Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bueno, ahora les toca apreciar, ay, 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 apreciar a la preciosa abella y a el investigador 45, están ladrando, miren, 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 silencio, silencio, lo van a ver, mira, lo van a ver, mira, mira, espérense, espérense, van a ver cómo se dice, ahí está, suelta, vamos ya, espérense, espérense, ven ya, acá, ay, 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 ן, oveja, espérense, 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 ¡ quotas! Mirita, mirita, guira, espérense, ¡ quita, comenta! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Atención! ¡Ey! 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 ¡Bella! ¡Primero! ¡Primero! ¡Ahí está la bella bendición! ¡Ey! ¡Preciosa! ¡Ey! ¡Ey! preciosa a la pobre ya ya vieron vieron como le obedecen ya despacio pues despacio, despacio nadie les gana despacio ahí está, ahí está la bella pero se van a dar cuenta que la preciosa va a correr a la bella van a ver ahí están poniendo claro, eso les hemos hecho solamente para un experimento su comidita por si acaso y ellos tienen un platazo inmenso donde comen más comen comidas despacio, despacio se está parando anda, toma agua, anda, toma agua no te atores ya, te pida agüita, agüita agüita, agüita agüita despacio, pues despacio quien les gana para que se atora agüita, agüita agüita, agüita ya ya por ahorita eso nada más un poquito más ya un poquito más cada una sí, un poquito más cada una ya un poquito más ya agüita ya Ahí están, ahí están. Ahí están comiendo, ahí están. Miren a la preciosa. Un saludo para Rebequita. A Rebequita, Raquelita. Ya te cambié, Raquelita, tu nombre. Su fan de la preciosa. Miren, miren a la preciosa su cola. También su cola ya lo está haciendo como de su mamá. Ya está haciéndole así enroscadito, bien enroscadito. Mira, quiere más, le da muy poquito de eso. Ey, 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 ya, es el suyo. Ya, ya no hay más. Poquito más. Si quiere, poquito más. Ya, haz, ey, ey, ey. Ven, ven ya. Vayan a su sitio. Un poco más, ey. Ya, un poco más, ya, un poco más. Un poco más va a estar actuando. No, no. Ya, siéntese. No, ey, no, ey. Ey. No. 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 Ay, ay, ay. Ey, ay, ay. Ya lo vieron de la preciosa cola se ponte. Ya lo vieron de la preciosa cola se ponte. Ahora sí tienen que recogerla de ahí. No queda de otra, no queda de otra, pero bueno, pues ya. Ahí está. Ahí están las dos. Pues sus hermanitos también están grandes. El Oso, el Max, el Rex. Están grandes. No, no. Estoy ya quedado con la... Bella. Ah, ya bella. Bella. Ya, ya. ¿Van a estar? Tranquila, tranquila. No, no. Ya, 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 ya. Y su plato. No, no. Quieta. Quieta. Ya. Ay, sí, son tremendas las dos, pero últimamente la preciosa más. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya. Ya suelta las nueces. Ya, ¿qué hacen por acá? Ya, vayan para allá, vayan para allá. Ya, ahora van a ver a dónde van a ir. Ahora van a ir al patio, al baño. Ahí están, madre, hija. Ya, ya, ya. Ahora lo que van a hacer es ellos corren. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Pues hoy día quería grabarles a ellas, a preciosa y a bella. Miren cómo van creciendo. Ya, a comer sus hierbas. Sus hierbas, vayan. Vayan al patio. Vayan atrás. Ya, ¿ya no? No, 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 miren cómo las veo ya. Buena mañana. Pues más tarde, más tarde, más tarde. Que vayan, que vayan a comer las... Ahí se van, ahí se van. Ahí se van al fondo. ¿Fondo? Sí, sí, sí. Ahí están meando las veces. Miren, ustedes van a ver algo. Cuando el investigador acaricia a Pella, la van a ver a la preciosa cómo se pone. Ahorita la van a observar. Ahorita la van a observar cómo se pone. Ahorita estamos en su baño. Bueno, pues aquí están mis plátanos también. Ya están creciendo. Miren, acá la preciosa la rompió. Acá la rompió. Pero ya está creciendo de nuevo. Acá, miren. Y acá también ya está creciendo. Bella. Bella, ven. Bella. 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 Pues ya de nuevo están las hierbitas. A pesar que estamos jale, jale, jale. Mira, acá está el limón. El limón. Allá está la otra china. Allá hay otra china que no quiere crecer, pero ya está creciendo. Venga. Venga. Preciosa. Preciosa. Sí, 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 sí. Echala preciosa. Ay, ya, 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 ya. Ven. Preciosa, ven. Preciosa. Preciosa. Ven. Bella. Bella, preciosa. Venga. Ahí venga la preciosa. Ven. Ven. Ahí está. Míralo, míralo, miren, 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 miren cómo se pone la preciosa. Hasta en los animales hay los celos. No solamente en los humanos. Miren, 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 miren la preciosa. Miren la preciosa. Miren, cuando la acaricia la... ¡Sí! 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 Cuida, cuida que te muerran! ¡Ya! Ahora, ahora, ahora tienes que... ¡Venga, venga, venga! Ahora, coge la papaya, coge la papaya. ¡Venga, venga! ¡Eh! Ahí está, ahí está la princesa. No, pero ponte ahí, 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 ahí también está bien. ¡Sí! 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 Ya, no importa, coge la esa. ¡Cóge la esa! ¡Ya, ya! Ahora va a saltar, ahora, ahí va a saltar, ahí va a saltar. ¡Sí! ¡Lo ven cómo conoce la papaya, míranlo, míranlo, míranlo! ¡Bella! Miña la preciosa, miña la preciosa. ¡Bella! Miña, miña, miña! Mírenla, míranla, la preciosa, mía, la preciosa, bola. Más acá, más acá... venga, venga, cuida, 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 ay, cuida tu mano, cuida tu mano, miren cómo salta, mirenlo, 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 cómo salta aquí, les gusta la fruta, ya les hemos dado, ay, la bella pieza, la bella pieza que la tienes ahí, pero es que les encanta porque ellos ya están comiendo a sus papayas, ya están, cuida, cuida que te muerda la mano, mirenlo, mirenlo, no les dije, ay, ahí está, mirenlo, mirenlo, cómo les gusta, ay, ya se lo agarraron, no te mordieron, ahí va, uy, cuidado, no, se lo va a atorar, no, 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 no Ya, tráelo, pues. Ya, vengan, vengan. Pues acá tenemos el plátano. Esto es el aguacate. Esto ya está creciendo, ¿no? Miren, ya está creciendo. Pero siempre, miren, se los, no sé, se los gusanitos, las hormigas. No sé qué se lo está comiendo, se lo comen. Pero bueno, ya estaremos viendo que crezcan, ¿no? Y acá las papayas. Miren, acá están las papayitas. Ya alguna, porque ya el resto ya... Ya hemos consumido en jugo, en todo. Y están saliendo de nuevo. Creo que ya están floreando arriba, miren más. Ahí están floreando. Entonces, pues eso. Y ahorita pues ya nos toca hacer todo esto nuevamente, miren. Y limpiar todo esto. Acá está la china que, no sé si lo vieron, que lo pasamos. Esa vez que lo pasamos. Acá está, miren. Ya está bonita, ya está creciendo. Ya, ya, posiblemente en el futuro. ¿Cuándo? No sabemos. Pero en cualquier momento, ¿no? Bueno. Acá tenemos el aguacate. Otro aguacate. ¿Se acuerdan que también lo pasamos? Y ya, pues. Y así. Entonces, y este es el papayo, macho. Pues lo hemos dejado porque como vamos a tener más papayas, entonces lo hemos dejado para que vaya... vaya creciendo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Cómo les gusta, cómo les gusta la fruta. Ahí ya, ya está, le voy a dar su saborín. Ya, la bella. Ah, la bella. Taba, preciosa. Preciosa. Ya la bella ya se lo pasó. Taba, preciosa. Taba, preciosa aquí. Taba, preciosa aquí. Taba, preciosa. Taba, bella. Ahí está, la bella ya agarró. Ya está. Ya, se acabó. Ya. Para el gusto eso nada más. Ya. Ayuden a jalar las hierbas ahora. Ya. A comer sus hierbas. A comer sus hierbas. Coman sus hierbas. Coman sus hierbas. Ya. Ey, por acá. Vayan para el fondo. Sus hierbas, sus hierbas. Vayan. Están comiendo, ya está comiendo ya la bella. Ya está comiendo sus hierbitas. Cosas. Eso quería grabarles. Porque, pues, muchos me han pedido que quieren ver a bella. A preciosa también. Ahí están. Ahí están preciosa y bella. Las dos. Pues bueno, las dos que nos hemos quedado, ¿verdad? De, de qué, de qué camada. La nueva generación. La nueva generación. La preciosa y la bella. La preciosa y la nueva generación. Ahí tienen a la preciosa. Miren, está acá. Está con unas ganas de querer más comer, creo. Pero no, ahorita. Ahorita ya les, más tarde les vamos a dar más. Ahorita solamente para que estén haciendo su travesura acá. Ay. Ahorita, ahorita para que ustedes lo ven ahí tranquilitas. Ve ya, todo. Ella quiere su verduladas. Tengo que traerlo de allá, del otro lado. Allá, allá, al fondo, al fondo, al fondo, vaya. Allá, al fondo, mira. Allá, al fondo, al fondo. Ahí hay hierbas. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí pueden ver ustedes cómo ya están. Mira, la preciosa ya está grande. Hoy día quería hacerles su video a ellas dos para que lo vayan viendo cómo están creciendo. Y de paso, pues bueno, también jalando, miren, cómo se viene. Para el aguacate. Ya lo vamos a trasplantar, no sé, mañana, pasado, creo ya, porque ya, allá creo que donde está ya cumplió su ciclo, porque ya hay que traerlos. Y bueno, pues hay que sacar las hierbas. Ahorita, como ustedes pueden ver, está más fácil. Pero ha salido otro tipo de hierbas. Pero bueno, seguimos viendo a estas inquietas. Ahí la tienen, a mis dos inquietas. Están bien bonitas, bien comelonas. Y grandotas. Vieran en la noche. Aunque ya me los han tirado dos, Dios, dos piedrazos. Tres, tres, tres veces ya van que me la maltratan a la preciosa. Pues no sé, por acá entrarán, no sé. Pero bueno. Están así. Ahí están allá. Ahí pueden. Tienen que estar acá para que no te sigan. Venga, venga acá. Venga acá, acá. Acá, acá. Venga. Recuerda, recuerda. Justo. Aquí tienen a preciosa, aquí tienen a bella. Mira, miren las colitas. Ya se van acercando ya. Ya se van acercando las colitas. Todas esas hierbas se tienen que jalar porque si no, aunque ahora es otro tipo de zacate, creo que le dicen ellos, zacate. No sé cómo le llaman. Pero es ya diferente. La vez pasada que quitamos, ¿se acuerdan? Eran otro tipo. Eran como, ahí está de esas de acá. Que ya están desapareciendo estos niños. Estaba lleno de esto. Estaba lleno de esto de acá. De esto, de esto, de esto estaba lleno. De esto, miren, de esto. De esto estaba lleno. No sé si se acuerdan ustedes todo esto de acá. Pero, pues, ya casi lo estamos combatiendo eso. Pero ha salido otro tipo de hierbas. Miren, estos son otro tipo. Pero claro, está más fácil de, por ahorita, que no crece mucho. Pero, sí, pues, aquí está, miren, ahí está la preciosa, está la bella. Ahorita la bella. ¡Bella, ven! ¡Bella y todas! Ven. ¡Todo, todo! Si ustedes se dan cuenta, miren. ¡Bella y todas! ¡Bella! ¡Vemos! 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 ¡Ya, grita! ¡Aquita, preciosa! ¡Ven! ¡Bella! ¡Ya! Ahí tienen que darse cuenta que bella, preciosa, se pone muy celosa. No quiere que le acaricien a bella. Ella quiere ser la única. ¡Bella, bella, bella! ¡Ven acá! ¡Bella! ¡Ven! ¡Ven, bella! A ver. ¡Ven, toma! ¡Ven, toma! ¡Todo, todo, todo! Ay, mira, que acá salió de una ramita, salió otra pataña. ¡Ah, qué tan buena es! Ahí está. ¡Venga! ¡Venga acá! Ahí. Para grabarles, para que vea el público. Ahí, ¿ves? Ahí está. Ahí es preciosa. Me la vean, la chiquitita que estaba. Pues ahora ya está grandioso. Y no me puedo agachar porque ella piensa, piensa que yo voy a coger algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, preciosa! Ahí está, no lo dejan. ¡Vengan! ¡Vengan las dos! ¡Ven! 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 ¡Ven, bella! ¡Ven! ¡Ven! Si tuviera algo en mi mano, vieran como no ahorita. Ahí está. Ahí la pueden ver. Ya la vieron, ya la disfrutaron. Y esto es... Esto es el canal de la reina del universo, séptima temporada. Nos vemos en la próxima. Ya les mostré a mis dos preciosuras. Que están comiendo su chervita. Ahí tenemos. A ver, a ver, ahí está la foto. A ver, a ver. ¡Ey! Acá, miren acá. Ahí está. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ven! 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 ¡Ven!